Entre los 1989 y 2018, un grupo de 45 exgobernadores han sido noticia por la comisión de algún delito, entre ellos supuestos nexos con el crimen organizado, enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal e incluso tortura. Información de sinembargo.com revela que las últimas tres décadas estuvieron marcadas por la aceleración de los indicadores críticos en el país, deterioro económico, aumento de la inseguridad y debilitamiento del Estado de Derecho, entre otros, pero también por la cada vez más frecuente vinculación de exgobernadores con el crimen organizado, delitos de corrupción y violación de derechos humanos. Los cinco sexenios que comprendieron de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto son resumidos por consenso público como un episodio oscuro de la historia de México, percepción que goza de un amplio curum en redes sociales y que se impulsa a través de un reclamo cada vez más sonoro para que sean enjuiciados aquellos que nombran delincuentes de cuello blanco.